ajá hola amigos qué tal les habla el tío robert ahora en esta segunda entrega del pez vas algo muy importante que debes tener en cuenta este pez digamos no está en la categoría de los bagres puesto que este pez no funciona con respiración hidropulmonar es decir tiene la respiración a través de las agallas y tiene la respiración pulmonar es un pez que para poderlo criar es mucho más recomendable hacerlo en dos estadios la primera etapa es en geomembrana porque es un pez muy delicado en el momento de que va desde la larva hasta llegar a alevín en este proceso si uno no tiene cuidado en esos protocolos de seguridad de higiene vas a tener muchas pérdidas muchas bajas luego viene el periodo de crecimiento aquí en la geomembrana que lo va a llevar a ese alevín lo va a llevar a juvenil mínimo mínimo de 150 gramos 150 gramos es tenerlos listos para llevarlos a este lugar vamos aquí aquí en este lugar es donde vamos a hacer el segundo estadio la segunda llegada de nuestros peces a nuestros peces pasa llegan a un lugar que se asemeje a su hábitat natural por supuesto lagunas con fondo de tierra no con fondo en geomembrana estas lagunas tienen el hábitat que él necesita para poderse desarrollar porque junto a él se crea una simbiosis es decir una comunidad de seres que se benefician mutuamente y van a permitir que este pez puede estar tranquilo sin tanto estrés es un pez que en cautiverio es decir en en lugares cerrados se siente estresado y empieza a nadar digamos de manera nerviosa de manera errática sin decir que está enfermo un pez que incluso intenta hasta salirse del agua cuando está en cautiverio es decir en condiciones muy cerradas por eso a este pez hay que brindarle el espacio suficiente para que él pueda desarrollarse sin ningún inconveniente una vez traídos los peces basa a este hábitat que es una laguna en tierra con un agua debidamente tratada eliminando por supuesto todas las especies de peces y depredadores que existan en este tanque nosotros procederemos entonces a echar a nuestros peces a nuestros basa en este tanque con la condición de que vamos a empezar verdad con un alimento muy proteico y vamos a arrancar con mojarra 38 mojarra 38 a partir de los 550 gramos vamos a echarles alimento a los a las crías hasta saciarlo es decir hasta que usted note que ya no se quieren alimentar más cuando nosotros ya notamos que este pez requiere es decir cuando tenemos un pesaje aproximado entre 200 y 250 gramos entonces le cambiamos el alimento por un mojarra 30 y lo vamos a dejar allí hasta que llegue el periodo de ceba es un pez eso sí te quiero decir que cuando ya pasa la etapa de alevinaje y está en juvenil llegando adulto es un pez que no se enferma mucho es decir cuando está en esta etapa no se enferma mucho pero es depredado por muchos animales específicamente en las horas de la noche en las horas de la noche cuando las poblaciones de este peso en alta ellos se acostumbran por la baja de oxígeno a salir a tomar aire o a boquear una oportunidad importante para los murciélagos que a su vez van volando con sus paticas rozando en el agua toda cosa que encuentran por supuesto se la van a llevar por delante y ahí es cuando cogen a nuestros peces yo he visto esos murciélagos hay unos murciélagos negros unos murciélagos monos no voy a hablar de especies porque mi especialidad son los peces pero estos murciélagos monos se llevan hasta peces que pesan 500 gramos o sea son gigantes pues como hacemos nosotros para evitar de que estos animales me depreden a mis peces una estrategia que más adelante les estaré explicando en una en unas entregas para nosotros poder controlar depredadores luego que el pez basa alcanza un tamaño ideal para empezar la engorda es decir que ya cumpla un peso de 600 a 700 gramos entonces nosotros vamos a empezar con la mojarra 24 por supuesto o la mojarra 25 que es casi lo mismo empezamos a darle más cantidad de grasa a nuestros peces y pues después de haber transcurrido de 6 a 9 meses podemos sacar nuestros peces con el peso que nosotros hayamos proyectado muchas personas muchos suscriptores me han preguntado tío robert cuál es el peso ideal que debe tener un pez basa para poderlo sacar y ya alistar para sacarle fileteado yo dije amigo eso depende de lo que tú decidas porque si tú quieres sacar peces de 2 kilos es problema tuyo y si los quieres sacar de 3 también entonces el tiempo será mayor en la medida en que los quieras sacar de más pesaje generalmente lo sacan de 2 kilos que está durando aproximadamente según la metodología que estés utilizando entre 6 y 9 meses hay personas que tienen esto tecnificado que lo han logrado en 6 meses hay otros que pues de manera empírica han trabajado y lo han logrado en 9 meses no quiero decir con esto que todos los peces basa que tienes en el estanque los vas a sacar del mismo tamaño por supuesto que no, eso es imposible puesto que hay camadas de peces hay cantidades de peces específicamente los más grandes que aprovechan la mayor parte del alimento que se les tira el agua y hay otros que pues digamos no la están utilizando y acuérdense ustedes que si no hay alimento no hay crecimiento lo mismo pasaría de pronto con el oxígeno pero si esto no sucede así tú vas a tener unos peces de diferentes tamaños lo que te recomiendo en este caso es que saques la cantidad de peces que cumplan con el peso específico ya y más adelante cuando estos pequeños se hayan cumplido también con el peso los vas a sacar a pesar de que van a demorar mayor tiempo bien amigos quiero decirte que esta es la segunda entrega del bagre basa quiero invitarte a una tercera entrega hasta la próxima hasta la próxima